La discoteca de la playa No se olviden del abanico Cógeme de la mano y vamos a bailar Tenemos un ritmo tropical Tenemos un ritmo ideal Llevo sombrero y bailador Sandría, sandría para nosotros Vamos a la discoteca Vamos a la discoteca La 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 He 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 Llévame como aquel verano Tú me llamaste y atirada por tu voz Hemos bailado toda la noche Por favor, llévame otra vez Tenemos un ritmo tropical Tenemos un ritmo ideal Llevo sombrero y bañador Sangría, sangría para todos Vamos a la discoteca Vamos a la discoteca La 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.